mi nombre es edinardo domínguez soy cubano y vivo aquí en guinea en la república de guinea conacri en estos mismos momentos me encuentro haciendo este vídeo porque la avenida principal de conacri que es la capital de guinea conacri se llama fidel castro y mi objetivo es cambiar el nombre de esta avenida yo no quiero que esta avenida siga llamándose fidel castro pero mi intención es que esta avenida se llame nelson mandela fidel castro todo el mundo sabe que fue un presidente que a lo que se dedicó fue a destruir a cuba al pueblo cubano y a humillar a todos los cubanos pero nelson mandela siempre fue un hombre de paz siempre fue un hombre que luchó por las igualdades de los hombres por los hombres y vamos a recoger firmas y esto lo voy a hacer mismo a todos los niveles fue barro a las organizaciones internacionales fue barro a los tribunales fue barro a todos los lugares para que el nombre de esta avenida sea cambiado esta es la avenida fidel castro y siguen a tu amiga esta es la avenida fidel castro y siguen a tu amiga un pueblo cubano y de oriente apoyo totalmente a la demanda que esta base de dinardo domingue en cuanto al nombre de la calle de fidel castro en conacri fidel castro se ha gastado millones de pesos en propaganda para tratar de engañar al mundo completo con respecto a lo que es la mal llamada revolución este y lo que ha sido un nombre manipulador entrevista y mentiroso con respecto a su pueblo y creo que no tenga el honor de tener una calle en otro lugar que no sea con su nombre soy cubano mi nombre es oscar apoyo totalmente la demanda de edinardo dominguez de quitar el nombre de fidel castro de ese dictador a esa avenida principal de conacri porque no es digno para usar ese nombre es entendible que desde otros países se tenga una visión positiva sobre la persona que fue fidel castro sin embargo para nosotros los cubanos una ofensa que la calle la avenida principal de la capital de guinea conacri lleve el nombre de fidel castro una persona que fue el arquitecto de un régimen represivo del régimen criminal de un régimen feudal que ha impuesto su voluntad a base de la represión a base del crimen de estado y a base de la opresión de todo un pueblo apoyamos al hermano de dinardo en su demanda de que el nombre de fidel castro sea retirado de la avenida principal de conacri